Hola amigos de Youtube yo soy D1EgoMateron y este es mi canal de Youtube y el vídeo de hoy es de los corazones cálidos del juego de MLP Game que lo disfruten próximamente puede ser que realice más vídeos así bueno disfruten del vídeo yo soy D1EgoMateronXD 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video